En menos de tres meses, Franco consiguió tener todo el poder militar en sus manos, por una serie de razones que a continuación voy a intentar explicar. El golpe de estado no tuvo éxito y tuvo algunos problemillas. No consiguió tomar las grandes ciudades como Madrid y Barcelona. El ejército de África quedó bloqueado por falta de transporte y para Massinry el 21 de julio de 1936 Sanjurjo fallece en un accidente de evasión, lo que convierte al general Mola como el jefe del alzamiento. Los oficiales de la Armada estaban a favor del golpe de estado, pero su tripulación se amotinó, con lo cual entre los días 18 y 19 de julio tan solo pudieron trasladar a unos 400 soldados a la península. En cuanto a aviones, había siete aviones disponibles en Tetuán, en el aeródromo de Sania Ramel en Tetuán, que fueron saboteados por el comandante en jefe de la base, Ricardo de la Puente, primo de Franco. Fueron saboteados para que no cayeran en manos de los sublevados y además utilizó sus ametralladoras para defender la posición, que no le valió para nada y resistieron pocas horas ante los regulares. Ricardo de la Puente fue condenado a muerte y Franco, su primo, no hizo nada por salvarle la vida. Él consideraría que el indulto sería un signo de debilidad y dejó la decisión en manos del general Luis Orgaz y Ricardo fue fusilado el 4 de agosto de 1986. Una vez reparados los aviones, hicieron cuatro viajes al día, pero su capacidad era bastante limitada, ya que tan solo podían transportar a 20 soldados con sus pertrechos. El 19 de julio, el general Mola envió a Lisboa a Juan Antonio en saldo para que recogiera Sanjurjo y liderara el alzamiento. El avión que pilotaba Juan Antonio era bastante pequeño, pero un biplano. Y en esas fechas, lo curioso es que había aterrizado también en Lisboa el dragón rápido, el que había trasladado a Franco a las Canarias, perdón, a Tetuán, con la misma misión. Sanjurjo, de todas maneras, no eligió dragón rápida, sino eligió el avión de Ansaldo, por agradecimiento a las muestras de apoyo que había tenido. El avión despegó en un circuito de carreras, abandonado cerca de Cascáis, ya que las autoridades portuguesas no permitieron utilizar el aeropuerto para no entrar en problemas con el gobierno de España. Las causas del accidente fueron varias. La primera, sobre el peso del equipaje del general, que no quiso abandonar todas sus maletas que llevaban, que eran bastante pesadas. El viento obligó al piloto a despegar en dirección a unos árboles y no se elevó lo suficiente y la rueda de aterrizaje se enganchó en la copa de los árboles. Sanjurjo murió en el accidente y el piloto Ansaldo sobrevivió. Como os he dicho, esto hace que Mola sea el jefe del alzamiento y el 23 de julio de 1986 crea la Junta de Burgos, la Junta de Defensa Nacional, que estará compuesta por siete generales y presidida por el general Cabanellas como general de más antigüedad. Más tarde a esta junta se incorporará Francisco Franco, Keipo de Llano y Luis Orgaz. Era urgente la ayuda militar extranjera. Pasa que esa ayuda a los sublevados la hicieron de una manera descoordinada. El 20 de julio Franco pidió al agregado militar italiano en Tánger 12 bombarderos o aviación de transporte civil para transportar a sus tropas a la península. La respuesta en Italia por parte de Mussolini fue un no contundente. Sin embargo, su ministro de Asuntos Exteriores, el señor Chiano, pidió más informes sobre las posibilidades de que Franco se hiciera alguna vez con el poder. Cuando digo que fue descoordinada es porque el 25 de julio una comisión enviada por el general Mola a Italia fue con la misma petición de ayuda militar a los italianos y desconocía totalmente la petición que había realizado Franco. La comisión enviada por Mola no pidió aviones sino pidió más municiones. Una semana después de la negativa de Mussolini, este cambió de opinión debido a noticias que le estaban llegando de que Francia podía ayudar a la república y apostaron por Franco, no por Mola, ya que Franco dirigía las que eran las mejores tropas españolas. Esta decisión italiana sería exactamente igual que la que adoptara la Alemania de Hitler. Los 12 bombarderos salieron de Cagliari el 30 de julio de 1936 y tres de ellos nunca llegaron debido a que quedaron sin combustible por los vientos que había en contra. Uno cayó al mar, uno se estrelló al aterrizar en Argelia y otro aterrizó en el protectorado francés quedando confiscado. Los nuevos restantes aterrizaron en el aeropuerto de Nador. Los pilotos italianos se enrolaron en la región debido a la falta de pilotos españoles. En cuanto a Alemania, el 22 de julio, con autorización de Franco, el general Juan Luis Beckwader pidió al consulado alemán en Tetuán diez aviones de transporte en más tripulación. Un día antes de este contacto, Franco fue visitado por un miembro del partido nazi y hombre de negocios, residente en Marruecos, que se ofreció a gestionar la ayuda militar a Alemania. Al final esta operación fue un éxito, un éxito enorme, ya que no enviaría a Alemania diez, sino veinte bombarderos, además de armamento, recambios y técnicos. Toda esta operación se va a gestionar de manera secreta a través de la compañía hispano-marroquí de transportes, ISMA, para importar material y organizar los pagos desde España. Meses después, en octubre, se crearía otra empresa, ROWAC, que se encargaría de importar materias primas españolas desde Alemania. El 31 de julio de 1936, diez aviones salieron desde Hamburgo, dirección Cádiz, y llegarían a España el 11 de agosto. Los otros diez estarían camuflados como aviación civil y volaron directamente a Marruecos entre el 29 de julio y el 9 de agosto. Hitler nombró al almirante Canaris, el servicio secreto alemán, como su enlace en España, debido a su conocimiento del país, ya que durante la Primera Guerra Mundial había estado en España como agente secreto. Una vez que llegó la ayuda italiana y alemana, el 5 de agosto de 1936, se inició el traslado de tropas de Marrocos a la península. Entre julio y octubre se realizaron 868 vuelos que transportarían a 14.000 soldados, 44 piezas de artillería y 500 toneladas de equipación. Un día antes de iniciar este traslado de tropas, hubo una reunión entre los jefes del servicio secreto Italia y Alemania que acordaron canalizar toda la ayuda militar a través de Frank, al que consideraba más seguro, ambicioso y más profesional que Mola. Mola lo aceptó ante las críticas de sus colaboradores monácticos que le tildaron de ingenuo, pero Mola lo justificó diciendo que la duplicidad de gestiones perjudicaría la causa. Mola iba perdiendo cada vez más apoyo y ahora el siguiente fue tras una negativa, dijéramos sin ninguna sutileza, cuando el 1 de agosto, don Juan de Borbón pidió participar en la guerra. Mola lo rechazó, como os digo, sin ninguna sutileza y esto hizo que los oficiales monárquicos transfirieran su lealtad a Franco. Pero es que Franco también rechazaría la oferta de Juan de Borbón, pero dijéramos que fue un poquito más sutil. Le dijo que no debía comprometerse en un bando, ya que en un futuro sería el rey de todos los españoles. Dos semanas después de la negativa a Juan de Borbón, sin consultar a la Junta Nacional de Defensa, que luego lo ratificaría, restauró la bandera monárquica. De esta manera, Franco se ganaría a conservadores y monárquicos que le veían como el general más seguro entre todos los generales sublevados. El 7 de agosto de 1936, Franco llega a Sevilla y se instala en el palacio de la Marquesa de Yanduri. Ahí empezó a rodearse de lo que sería un embrión de su futuro Estado Mayor. A diferencia de los cuarteles generales de Mola y de Queipo de Llano, el cuartel general de Francisco Franco era de difícil acceso. Sus visitantes eran registrados a la entrada, estaba constantemente rodeado de guardaespaldas y en las entrevistas Franco dejaba la puerta entreabierta y uno de sus guardaespaldas vigilaba a través de un espejo estratégicamente colocado. En Sevilla estaba bajo la autoridad de Queipo de Llano, que dijéramos que estableció una especie de virreinato feudal en Andalucía y muchas veces saltándose las órdenes de la Junta de Defensa Nacional. Queipo de Llano y Franco dijéramos que no se hagan muy bien. Queipo lo detestaba, lo consideraba una persona egoísta y mezquina de la que no se podía fiar uno y no hablaba muy bien de él y le apodaba Pacalaculona. Por su parte, Franco también desconfiaba de Queipo de Llano por haber traicionado a la monarquía en 1931, ya que participó en el pacto de San Sebastián que al final trajo como consecuencia la caída de la monarquía de Alfonso XIII. Por otra parte, Franco se negó a ceder sus tropas a Queipo de Llano para la conquista total de Andalucía y Queipo de Llano se tomaría su revancha. Por eso, cuando Franco pidió la clemencia para el general Miguel Campins, que era su segundo de a bordo en la Academia Militar de Zaragoza cuando Franco era director, que fue condenado a muerte por negarse a establecer, a declarar la ley marcial el 18 de julio en Granada y por haber tardado dos días en unirse al golpe. Como se ha dicho, Franco pidió clemencia para su amigo y Queipo de Llano se la negó. Franco tomaría su revancha, lógicamente, al año siguiente, cuando negó la clemencia para el general Batet, amigo de Queipo de Llano, que era condenado a muerte por oponerse al golpe de Burgos. Tras la campaña de Extremadura, Franco trasladó su cuartel general a Cáceres y se instaló en el Palacio Golfines de Arriba, donde empezó a construir un aparato político. La oficina diplomática estaba dirigida por José Antonio de Sangroniz, el teniente coronel Lorenzo Martínez Fouchet, sería su consejero legal y secretario político, Millán Astray, el jefe de propaganda, y Nicolás Franco, su hermano, su enlace con Portugal. El 21 de septiembre hubo una reunión secreta en el aeródromo de San Fernando, cerca de Salamanca, donde se juntaron todos los jefes golpistas para unificar el mando tras el fallecimiento de Sanjurjo, en busca de una mayor eficacia. En esa reunión fue elegido Franco, pero Cabanellas estaba en contra y abogaba por una jefatura de la Junta o por un directorio. Esta decisión se decidió mantener en secreto hasta que la Junta de Defensa Nacional lo ratificara oficialmente, cosa que ocurrió ocho días después. El 29 de septiembre, la Junta de Defensa Nacional en Burgos decretó que nombraba a Franco como generalísimo y jefe del gobierno mientras dure la guerra. Cabanellas volvió a discrepar de la elección, diciendo Ustedes no saben lo que han hecho, no le conocen como yo, que lo tuve a mis órdenes. Si le dan ahora a España, va a creerse que es suya y no dejará que nadie le sustituya ni en la guerra, ni tras de ella y hasta su muerte. El 1 de octubre de 1936 se hace público el decreto, pero curiosamente con un cambio muy importante. Desaparece la coletilla mientras dure la guerra y se añadió el nombramiento de Franco como jefe del Estado, no como jefe del gobierno. El rumor de este cambio se dice que el responsable fue Nicolás Franco, que envió un mensajero en motocicleta a la imprenta para que alterara el texto. Lo que está claro es que este decreto supuso la sustitución de la Junta de Defensa Nacional por una junta técnica en Salamanca, presidida temporalmente por el general Fidel Dávila. El 6 de octubre de 1936 Franco se traslada a Salamanca y allí Nicolás le prepara un recibimiento espectacular con una escolta de falangistas y carlistas al grito de generalísimo. Se instaló en el Palacio Episcopal cedido por el obispo Pla y Daniel y el cardenal primado el Isidro Goma es felícito por la liberación del Alcázar que había ocurrido unos días antes y por su nombramiento como jefe del Estado. Con lo cual se inicia el símbolo en la guerra civil de cruzada religiosa como Franco defensor de los valores católicos. Curiosamente, desde el 4 de octubre de 1986 Franco tuvo como capellán personal a José María Boulart que lo tendrá hasta su muerte haciendo un símil con los reyes de las monarquías que tenía en su propio confesor real. Las primeras medidas que tomó la Junta Técnica fue realizar una campaña de propaganda elevando a Franco a la categoría de figura nacional similar al Führer Hitler o al Duce Mussolini. Franco adoptó el título de caudillo que lo relacionaba con los jefes guerreros de la Edad Media. Hizo sus primeros nombramientos. Como mandos militares Luis Orgaz le nombró alto comisario de Marruecos Emilio Mola jefe del Ejército del Norte y a Keipo de Llano jefe del Ejército del Sur. Cabanellas quedó marginado y le dieron un título simbólico como inspector del Ejército. Los nombramientos civiles más importantes fue el de su hermano Nicolás que le nombró secretario de Estado y Millán Astray que le nombró jefe de prensa de propaganda. Tanto el de Nicolás como el de Millán Astray fueron nombramientos poco acertados. Nicolás llevaba una vida loca muy similar a la vida que llevaba su padre y fue un desastre organizativo con lo cual hizo poco o nada por la creación de una infraestructura de Estado. Por su parte Millán Astray dirigía la oficina de prensa como un cuartel e incluso autorizaba a sus colaboradores a que amenazaran a los periodistas extranjeros si las noticias que daban no eran de su agrado. Un suceso que deja muy claro la inactitud de Millán Astray para el cargo como representante de la causa ante el exterior fue el que ocurrió el 12 de octubre de 1936 en la Universidad de Salamanca con Unamuno durante la celebración del aniversario del descubrimiento de América. Unamuno se opuso a los discursos incendiarios glorificando la guerra y la represión y definió la guerra como una guerra incivil dijo que vencer no es convencer y por último que los catalanes y los vascos eran tan españoles como los presentes. Millán Astray estalló y gritó ¡Mueran los intelectuales! Cuando la cosa se estaba poniendo fea Carmen Polo sacó a Unamuno de la sala y se lo llevó a su casa. Unamuno será destituido como rector y arrestado en su domicilio. Dos meses después fallecería y curiosamente en su funeral fue ensalzado como un héroe falangista. Millán Astray será destituido aunque Franco consideró que la respuesta que dio en la sala de la universidad fue adecuada a la provocación de Miguel de Unamuno. Una vez que Franco se ha hecho con todo el poder militar el siguiente paso es hacerse con el poder civil y Franco aplicó la misma idea de unificación en el mando militar al civil para ello era necesario tener una ideología común entre falange monárquicos y la seda. En cuanto a la falange con Primo de Rivera Franco no tenía buenas relaciones lo consideraba pretencioso obsesionado por sí mismo y prudente rayando la cobardía es algo que pensaba Primo de Rivera y Franco por su parte este nunca perdonó a Primo de Rivera que no le incluyera en las listas electorales de la segunda vuelta de febrero de 1936 Primo de Rivera estaba en la cárcel desde el 14 de marzo y Franco no se opuso a todas las tentativas que hubo para liberarlo si lo hacía lógicamente perdería el apoyo de la falange pero lo que sí que hizo Franco es poner tantas condiciones para el plan de fuga que la operación nunca se realizó ya que su salida políticamente no le convenía Primo de Rivera fue fusilado el 20 de noviembre de 1936 Franco tardaría dos años en reconocer públicamente dicha muerte la razón le interesaba que la jefatura de falange no se afianzara con su sustituto Manuel Edilla que poco a poco Franco se hizo con la falange la desarmó ideológicamente utilizó el culto a la ausente y empleó todos sus símbolos y parafernalia Edilla al final será encarcelado y condenado a muerte en abril de 1937 en cuanto a los carlistas Franco estaba mucho más preocupado por estos que por los falangistas ya que consideraba que amenazaba su hegemonía su líder Manuel Falconde presidente de la Junta Nacional de Guerra afirmaba en octubre de 1936 la autonomía del carlismo en España de hecho el 8 de diciembre con permiso del general Mola Manuel Falconde creó la Real Academia Militar de Requetés para la Instrucción de Oficiales Carlistas cuando Franco se enteró la cerró y le dio a Falconde dos días para abandonar la zona nacional o enfrentarse a un consejo de guerra Falconde marchó a Portugal de esta manera Franco ya tiene todo el poder militar y dijéramos que los líderes falangista y carlista han desaparecido y él va a intentar a lo largo de la guerra civil hacerse con el poder civil unificando todas las ideologías de los partidos de falange de los monárquicos de los carlistas y de la ceda y de la ceda y de la ceda ¡Gracias!